Y también ahora sí, lo capacitamos. Yo os he fijado con un detalle con un gobierno que está arrancando. Aquí me he fijado en el segundo que estás formillado, en el año pasado, en el año pasado, y así te queda con los principales, en los 10 municipios. En esta mañana, también en una hora ya está, en los 10 años, hasta que la familia, por qué ahora es, un trabajo interesante para lo que es, aunque todo el municipio, como yo he escuchado con menos, en la mixta, de más, de más, desde la familia, el informe de las 2 familias, con las 2 familias, que las 2 familias se a la derecha, que los 5 familias, que los 2 familias nunca han convertido, y el edificio en los 5 familias, pero, en la familia, no hay nadie, sino que suficientemente, es un cuidado, que es un tipo de familia que ha hecho la familia que hagan en algo que n'aerem tener el saldo que es cualista son la por un todo el víctima que es muy fuerte y tendrías tan bonitas en el oro de la fucking Exposición del encuentro eventos de la mía o mixta o lo en cuenta que es muy bien y hay un árbol y manita una línea tipo una acción de citas y vinió que cualquier país ya perdió el pueblo. Si al momento en el gobierno de las tradiciones, que es el plato que trae a los extranjeros y el desastom номero, que es el plato que es la gente que está haciendo, que es el plato que la gente tiene, pero el plato que no es casi el 7%, pero la gente tiene que haber dicho la presión a los extranjeros. No uno puede querer que la gente tiene que ser muy bien, que también les importará. Lo que他 le potraece que está en todo el ciclismo. También está en los colombianos, en el centro de la ciudad, en el centro de la ciudad y en el centro de la ciudad y en el centro de la ciudad. También está en los colombianos, en el centro de la ciudad y en el centro de la ciudad.